Bueno, en primer lugar, muy buenos días por su intermedio a toda la población de ICA, acá del gobierno regional. A su pregunta, la ejecución del gasto del gobierno regional de ICA del 2013 al 31 de diciembre de 12 de la noche es del 74.9%, aproximadamente prácticamente 75%. ¿Cómo así se logró ello? Porque estaba hasta diciembre bastante bajo. Sí, yo creo que estaba dentro de la programación, dentro de los planes, pero no podía hacerlo público toda vez que se venía haciendo un trabajo fuerte, silencioso, de perfil bajo, pero sabíamos que íbamos a llegar a esa cifra. ¿Qué proyectos se insertaron? Estaba dentro de la expectativa de lograr ese procentaje. ¿Cuál fue lo que logró subir? Yo creo que en conjunto, ¿no? En conjunto, sobre todo tenemos este proyecto importante para ICA, que es el agua potable para ICA, el que viene de las galerías filtrantes. Tenemos el proyecto también del PETA, que es de la Chirana, que es la Boca Toma. Tenemos proyectos como la carretera Tibío, que está en plena ejecución. El proyecto también de las cámaras de videovigilancia, las cámaras de seguridad, que también ha impulsado, que ya prácticamente estamos en la fase final. Tenemos proyectos de vía, la carretera de Paranasca, la carretera Sin Cachi, también ha influido notablemente en su ejecución. Y creo que es parte de lo que ya se tenía planificado. ¿Cuántos millones se ha logrado gastar? Estamos aproximadamente nosotros, con esta ejecución... ¿Puede mostrarlo, no? Sí, acá están las cifras. En 190 millones 531 mil nuevos soles, al 74.9%. ¿Este presupuesto comprometido? Bueno, esto es un presupuesto de vengado prácticamente ya de ejecución de gastos. Comprometido al 100%. Ese es otro presupuesto ya. O sea, nada se devuelve. Ni un solo. Nada en absoluto. La pregunta también que todo el mundo quiere saber, cambios. Usted ya está enterado de ello. Usted y el presidente regional, ¿no puede adelantar? Sí, señor presidente, ha dejado entrever el último día que hemos estado aquí en el gobierno regional, de que va a haber cambios definitivamente en algunas direcciones regionales. ¿En qué direcciones? El señor presidente ha sabido manifestar, es la potestad del señor presidente, ¿quién es? Y él ha preferido que una vez que tenga la resolución con los nombres, estará dando... ¿Cuándo se le conocerá en todo caso? En los próximos días. ¿Usted ya lo sigo a enfocar hoy en el día? Bueno, sí, le puedo decir. Gozo con la confianza del presidente por este mes de enero. ¿Qué pasa? ¿Una mea culpa de algún trabajo que no ha podido cumplir? No creo. Yo creo que... No estoy satisfecho como profesional, como funcionario todavía. Creo que nosotros podemos dar más, tenemos más de hecho, ¿no? Imagínense que en 8 o 10 días hemos logrado un porcentaje bastante alto, que estábamos en 50%, cuando un diario local nos decían de que estábamos, pues, prácticamente ya en la cola de los gobiernos regionales. Pero en 8 o 10 días hemos sabido revertir con bastante éxito este porcentaje. ¿Qué se espera para el 2014? Bueno, para el 2014 ya prácticamente concretar e inaugurar las obras, ¿no? Y yo creo que tenemos este proyecto importante de cámaras de video que debe traer esta quincena y en funcionamiento, en Chincha, en Pisco y en Ica, principalmente, toda vez de que en Nazca y en Palpa estamos tramitando el tema de la corriente trifásica. ¿Ya se definió su candidatura de Mario López para presidente regional, candidato de Huancabelica? Bueno, ¿qué tal preocupación de usted, señor periodista? Mi preocupación es Ica, en este cargo de gerente general. ¿Pero no lo descartas su participación? No lo descarto. Soy un ciudadano con toda libertad de poder participar en la vía política y si es por mi región, con mucho cariño, lo haría. ¿Competirá nuevamente como así este días que participa en una reelección? No podría entrar todavía en esos detalles. No estoy metido todavía en la parte fuertemente política de Huancabelica. Yo ahora estoy empezando un nuevo año y me comprometí con el señor presidente. ¿Por qué ellos han logrado un 98% de ejecución presupuestal? Sí, ellos han logrado un 98%, pero en la ejecución, hay que ver en la tabla, ellos están con 196 millones, mientras nosotros estamos en 230 millones. ¿Pero si hablamos de porcentajes? Es que los porcentajes están en función del PIB. ¿No es en el CUSA? No, 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 acá está, es para ustedes. ¿Qué puedo terminar? Por ejemplo, Cusco está con 1.125 millones, pero tiene de vengado 676 millones de soles. O sea, está mucho mejor que todos, pero sin embargo está en el 25 opuesto, cuando debe estar en el primer lugar. ¿Y en qué lugar está, de acuerdo? Según esto, en la página amigable estamos en el 22 lugar, pero como de vengado debemos estar en el 12º lugar. Gracias.